América Polo, hermano querido, ¿cómo están? Hermano, qué placer tenerlos aquí a la primera, ¿qué te pareció ir ahí? Me encantó, me encantó, más aún cuando los chicos acá, el guitarrista ahí, sobre la espalda de no sé quién, buena cuestión de escena. Eso, yo dije a mí, ¿cómo era chicos? Gracias por visitarnos. Gracias a él por el recibimiento tan caluroso, tan amable, y a toda la gente que está viendo a TV, América Polo Nuevo, presentando nuevas canciones. Nuevas canciones, una nueva propuesta. Sí, canciones románticas como siempre, haciendo cumbias románticas. Qué lindo. Cumbias románticas, su canción favorita, ¿cuál sería del grupo, por favor? Uy, tantas canciones, pero una que me gusta mucho, es dedicada a las mujeres, titula Lady Lady. Lady Lady. ¿Y la que más les piden cuando ustedes hacen una tocada? Esa canción. Lady Lady. Claro, porque es dedicada a las mujeres. Increíble. ¿Por qué a las mujeres? ¿De qué trata la canción? Me da curiosidad. Vení desde el fondo de mi alma. Ahí está, a capela. Te lo pido así, porque un día es demasiado para estar sin ti. Vení, vení. Vení. A la Lady Lady del corazón, a las ladies del corazón de todos los chicos. Coméntenos un poquitito, mi hermano querido, bueno, este mes que está comenzando, julio, esta segunda mitad del 2024, ¿qué se viene con América Pop? Este viernes estamos en el patio bar, en el alto, el sábado tenemos privados, el domingo estamos en Achacachi, si no me equivoco, así que estamos con la agenda llena. Gracias a Dios, gracias a toda la gente que gusta de América Pop. Confían ustedes en su trabajo, definitivamente, y bueno, estas semanas que vienen para, qué sé yo sé, festejar a la ciudad de La Paz, al departamento de La Paz, van a estar también con Agilio. Vamos a estar en ese gran evento que es la Verbena, el 15, realmente dedicado a todos los paseños, América Pop se va a presentar en el alto, en la Panamericana, cerca del Teletérico Rojo, totalmente en vivo. Buenísimo, gracias a Dios, América Pop en la Verbena Paseña. Así es, y también tenemos que agradecer a toda la gente que está apoyando en el YouTube, ya rebasamos los 200 mil visualizaciones de esta canción. ¡Wow! ¿En cuántos días? Se estrenó ya hace cinco meses. ¡Ah, ya! Sí, hace cinco meses, pero, y también ya viene una nueva canción con André y también una composición más adelante. ¡Qué increíble! Buena música, entonces, lo que nos espera, ¿no? Ahora sí, chicos, por favor, su demostración, cómo era ese pasito que nos ha encantado. A ver, póngale toda la actitud, póngale volumen, por favor, producción. ¡Eso va! ¡Eso! Cuidado con la espalda, cuidado con la espalda. ¡Va! ¡Va! ¡Eso! Empieza ahí. ¡Eso! ¡Muy bien! Ahí está. Hay que tener destreza física en los dedos, destreza musical. Imagínese, Guay, hacer esto en un concierto. Sí, además estoy haciendo que, espero, a mí me voy a tocar la guitarra así, estoy haciendo que crezca mi cabello para también tener el look, papá. Depende del presupuesto. Muy buen look. Depende del presupuesto, dice. Buenísimo, muchachos, las redes sociales, ¿cómo podemos encontrar a American Pop para que todos podamos disfrutar de la música? Estamos en más de 149 plataformas, pero las más conocidas, YouTube, TikTok, Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, en Facebook y en todas las conocidas, pero estamos en más de 149 plataformas. Y un influencer creo que tiene tantas redes como ustedes. Ahí estamos. ¿Y de ahí vos cuántas tienes? Yo tengo cuatro. Bueno, te faltan 145. 145, así que tienes mucha tarea por adelante. Muchachos, sé que nos viene una canción más. Sí. Amor a distancia. Uy, para esos masoquistas. Uy, una canción muy romántica también y de verdad, sí, ella está allá o él está allá, ¿no? Así que... Ustedes, ¿qué dicen? Amor de lejos. Otras acá. Amor de lejos, felices los cuatro o no. No te aconsejo. No te aconsejo. Muy bien, ¿tú, papá? Sáltense esa parte. Yo creo que... Yo creo que depende, depende de cada uno. Yo creo que uno a distancia o cerca hace uno que funcione la relación. A ver, usted y yo, ¿podríamos funcionar a distancia? No. ¡No! Porque acaba de trabajar en la distancia. No, no porque no te conozco. ¿Y si me conocieras? Depende. ¿De qué depende? ¿De cuánto te conozca? Depende de cuánto. Un año, ya dos años, ya estamos, ya. Estamos firmeando ahí. Pero usted tiene que viajar. ¿Qué hacemos en este caso? Pero querido, eres el único que ahí está... Lanzándole a los perros. Guiño, guiño. Sería más difícil... Es tu momento. Si yo estoy viajando, sería más difícil para ella que para mí. No importa, es tu momento. Es tu momento, a ver. A ver, yo te voy a decir. Ya, a ver, ahí está. Ya voy a... Se dice, 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 voy a venir. Yo tengo una fila de amigos detrás de iraís y a ninguno le da bola, te diré. Son los dos. Te diré. América Pobla Primicia, dice. Pero ella dice que no va a funcionar. Así que bueno. Ni modo. Amor a distancia. Venga. Amor a distancia, por eso. Amor a distancia. Por favor, chicos, háganos bailar con esta linda canción. Gracias por su visita y éxito. Los dejamos iraís. Con amor a distancia. Amigos, América Pobla con ustedes.